¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al imaginando a Laura en la Nube en Disney Magic Kingdom. Sepan ustedes que mi personaje no va a estar en Disney Magic Kingdom. No quiero causarles una confusión. No va a haber un evento de Laura en la Nube. No va a estar mi personaje. No va a estar Vanila. No va a estar mis atracciones. Todo esto que van a ver en este video es imaginando cómo sería estar en Disney Magic Kingdom yo. Todo esto inició el imaginando. Todo inició porque siempre bromeamos con los churros en la nube. Como que mi propio establecimiento. Todo eso, ¿no? Y una vez Joaquín hizo una captura y reformó como la misión cuando la completás. Ah, no. Ahí va Merlín. Era que aparecía como con una misión para darle la bienvenida a una streamer. Y esa era yo. ¡Ay! Estoy súper emocionada. Primero les voy a mostrar lo que yo hice. ¿Sí? Y después les voy a ir mostrando lo que ustedes me han enviado. Había tomado estas imágenes, porque como ustedes pueden ver, esta imagen de Vanélope, que está junto a una princesa de pelo violeta. Que en este caso yo lo puse, ¿no? Esa foto, esa imagen de espalda. Y puse una nueva princesa. Llega el reino. Una nueva falla. ¿Qué será? No sé qué. Todo así. Le hice todo el misterio. Toda la historia. Y iba a ir publicando como pistas, ¿no? Esta era una de esas pistas. Vanélope con esta persona nueva en el parque de espalda. Después iba a publicar esta otra pista que es... Sería como el fondito este que hacen, ¿vieron? Cuando nos dicen que juntemos las pistas del puzzle. Hablo de la imagen que está acá al lado. Como las pistas del puzzle que la vayamos uniendo entre toda la comunidad y que se forma una imagen de fondo. Y es este vitral que aparece de fondo en la lista de los personajes, ¿no? Esto es lo que yo hice. Y para esto les voy a contar lo que usé. Usé... Grabé pantalla de Disney Magic Kingdom del juego en mi celular. Hice... Como cuando grabo la pantalla para mostrar las misiones y todo eso. Bueno, así. Y además de eso, arriba, como un montaje, como un collage, podríamos decir. Arriba le puse yo esta Laura en la nube que ven ahí. Que la saqué, la hice, la creé en otro juego. Ahí estoy yo. Esta es la colección Laura en la nube. Ella está completada, como dice ahí abajo, porque estoy solita. Próximamente se vendrán... ¡Ay, no, no! Todavía no. Próximamente se vendrán otro grupo de Laura en la nube. Con Vanilla, Chiwi, puede entrar Juan. Vamos a ver a quién agregamos en la familia Nubera. Bueno, este sería mi grupo de personajes, ¿no? Y como pueden ver ahí en el costadito, acá, también está el logo del canal. El logo del canal es como el loguito de mi historia, ¿no? Sería. Y vamos a darlo de nuevo, porque son tan poquitos segundos que pasa todo muy rápido. Ahí está, con la animación, se me está moviendo y todo. Ese sería mi ropa de Laura en la nube en el parque. ¿Por qué? Porque yo, si voy al parque, me he visto así. Un short, unas botas o unos championes. Remera de Mickey. Orejitas de Minnie, que no pueden faltar. Y la bienvenida. Bueno, como ven... Esperen, les voy a dejar pasar. Y después lo pongo de nuevo. Esta es la bienvenida de Laura en la nube. Dice, misión completada, da la bienvenida a Laura en la nube. Las recompensas. Podría haber puesto millones de gemas, ¿no? Como recompensa estaría buenísima. Hola, y el texto abajo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la nube en YouTube. Bueno, me encantó. Me encantó haber hecho esto. Es una pavada. Son segundos, como le digo. Pero, no sé, me re emocioné cuando lo hice. Porque me sentía realmente parte del juego. Que es como... Como que, no sé, tantos años jugando. Hablando de esto. Compartiéndolo con ustedes. Que es como... Como que, no sé, como que... Estoy ahí ahora. Ojo que no. Obvio. Para los que vienen llegando, no estoy ahí. No voy a estar tampoco. Va de nuevo la bienvenida que les quiero mostrar en más detalles. No sabía qué hacer, entonces. Ojo que tengo la bienvenida vieja. No está el castillo del 50 aniversario en esta bienvenida. Se dieron cuenta, ¿no? Es el castillo normal. Antes de festejar. Y no sabía qué animación hacerme. Entonces, vi esta de una chica así como caminando con el celular. Y dije, bueno, sí, me sirve porque... Porque yo estoy mucho con el celular. Ustedes saben que me paso en Instagram, hablando en Telegram, en Discord, buscando en Twitter noticias de Disney. Entonces, bueno. Ahí está mi bienvenida. Llegó con... Mirando el celular. Y eso sí. No sé si vieron que hace como una interferencia mi bienvenida. Es porque soy un... Una falla de Vanellope. Ahí va. ¿Vieron que hace como un... Ahí de nuevo y aparezco. Soy una falla de Vanellope. Ahí es cuando... Hola. Eso lo es. Ahí terminó. Obvio que no me podía faltar... Mi disfraz. Dice clásico. No tengo idea por qué le puse clásico. Tendría que haber puesto... ¡Maléfico! No sé. Tengo. Cuando me den la bienvenida... Voy a tener mi look moderno. Y mi look clásico. Que este look clásico es el más maléfico. No sé por qué le puse clásico. Yo quería seguir... Hacerlo como las otras princesas. O como Mickey y sus disfraces. Pero de clásico no tiene nada. Es mi look maléfico. Ahí está. El moderno. Que es el que ya vieron en la bienvenida. Y el clásico. Ahí como... Bien maléfico. Morado. Encontré esa animación y dije... Es esta. Porque hace así como de... Cuernito de maléfica. No, no, no. Tenía que agregarlo. Bueno. Morado. ¡Ay! Me estoy dando cuenta de algo. Miren mi pollera. Falda. No sé cómo le dicen ustedes. Acá en Uruguay se le dice pollera. A la falda que llevo puesta. En mi disfraz de maléfica. Tiene los colores iridescentes. Descendientes del 50 aniversario. ¿Se dieron cuenta? Eso no fue intencional. Esto ni siquiera había salido el 50 aniversario cuando yo había hecho esto. Bueno. Seguramente sus disfraces ya los habían mostrado. Pero... Bueno. Acá está. Mi disfraz de maléfica en Disney Magic Kingdom. Como una maléfica moderna. Porque yo no quiero ser maléfica. Tampoco quiero ser mal la hija de maléfica en Descendientes. Pero quiero ser... Quiero ser yo. Quiero ser Laura malefic... Laura... Maleficada. No, no sé cómo decirlo. Ya saben. Quiero ser yo. Modo... Modo maléfica juvenil. Juvenil. Moderno. Juvenil. Dice. Adolescente. Bueno. Se entendió, ¿no? También me hice algunas misiones. Que es donde la aplicación, el juego que usé para hacer mi personaje, como les decía. Y como montarlo, superponerlo a las capturas de Disney Magic Kingdom. Cuando me puse a ver animaciones había un montón que me encantaba. No van como para... Como para... Para usar. Bueno. No está el texto de la animación... De la misión. Pero acá me pueden ver en el parque. En una misión en la que estoy... En la que estoy sentada en mi compu. No en esta. Sería en la otra. Donde edito mis videos. En mi compu ahí. Tranqui. De Chile en el parque nomás. Al lado del establecimiento de la taza de Halloween. De fondo las dos mansiones encantadas. No sé si ustedes lo ven. Pero es una animación. Ahí me estoy moviendo. Está escribiendo ahí el texto. Yo lo quería poner bien grande. Porque... Para que se notara la animación de mi personaje ahí. Pero iba... Como que desencajaba con el resto. Porque si ustedes ven los niños son bien chiquititos. Los personajes sí son un poquito más grandes. Pero en realidad tenía que hacerlo acorde al tamaño del resto. ¿No? Del resto de las cosas que hay en el parque. No me podía hacer gigante. Al lado de un establecimiento quedaba mal. Bueno. Esa fue mi pequeña animación de estar ahí. Otra animación por el 50 aniversario. Foto. Esto es muy yo. Esto es muy yo. Con la decoración del 50 aniversario. Haciendo fotos. De fondo tenemos el trofeo. Esto es todo lo que conseguí del 50 aniversario. Ustedes ya saben. El trofeo de oro. Va de nuevo. El trofeo de oro. La torta que nos dieron a todos gratis. El topiario de Minnie. Y el sombrero de orejas de Mickey. Gorrito. También con los colores iridescentes. Lo que no me gustaba de esta animación. Es que está como sentada en un banquito. Pero... Y quedó medio raro. Además que quedé gigante. ¿Ven? En esta por ejemplo quedó gigante mi personaje. Ahí se puso al lado mío este personaje de Wifi Ralph. Spam. Y quedó re chiquito. O sea, está como que en otra escala. Pero bueno. La idea está. Ahí. Foto. Y subiendo a Instagram. La foto del 50 aniversario. Me encantó. Me encantó. Y va la tercera animación. Ahí va. Regalando gemas para todos los seguidores de Laura en la nube. No, no, no. Vi esta animación y dije no. Es muy genial. ¿Cómo no había visto esto antes? No, 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 no. Es muy genial. Estoy en la zona de terror de pesadilla antes de Navidad. Estoy simplemente como saltando y tirando gemas. No, no, no. Yo cuando vi esta animación no podía creer. Va de nuevo, va de nuevo porque es muy genial. No podía creer que me venía justito. Porque es tal cual las gemas de Disney Magic Kingdom. Entonces fue tipo, tengo que tener una animación de Laura regalando gemas a todos los seguidores. Gemas, gemas para todos. Tipo, uuuh, confeti. Pero de gemas. Es muy genial. Ahí está, se ve un poquito más de lejos. Esta es mi zona favorita actualmente de mi parque. La tengo así desde hace dos Halloweens. Y les voy a contar que uno de los próximos directos va a ser el organizando mi parque. Porque es cualquier cosa. Pero me da cositas armar esta zona. Me encanta, es mi favorita. Pero bueno, ahí está. Gemas para todos, gemas para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!